En la tempestad He visto tu rostro brillar Y en mi dolor He visto tu amor hacia mí Eres mi padre Mi consolador Sellado está Mi corazón por ti Cantele usted Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Tu fidelidad Es más grande que las ondas del mar Tu amor por mí Es tan fuerte que no puedo gritar Humillarme Y postrarme Y dejar que seas tú en mi corazón En la tempestad En la tempestad He visto tu rostro brillar Y en mi dolor He visto tu amor hacia mí Eres mi Padre Eres mi Padre Mi Consolador Cantamos Cantamos Santo, Santo, Santo Santo, Santo Cantamos Santo, Santo, Santo Santo Y en mi amor Espacito Eres mi Padre Espírito Cristo En mi amor Humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mi corazón Humillarme y postrarme y dejar que seas tú en mi corazón ¡Corazón!